5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, atrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, uno. Cuando yo baile con ella, mi carina se botó. Cuando yo baile con ella, mi carina se botó. Es tu marido, tu barcón, pues yo sé que ella es grande. Mi carina se botó. Mi carina es una loca bailando un lagón. Mi carina se botó. 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 ¡Cantio! ¡Cantio! Cinco, seis, siete, ocho, cuatro, tres, dos, y uno. Ahora, uno, dos, atrás, en tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, ocho. Cinco, seis, ocho. Cinco, cinco, cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambio! Tres, dos, y uno, y uno, dos, atrás ¡Gracias! 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 Atrás Va, atrás Ahí viene ella Ahí está Siete Ocho Y aplausos Thank you, sir